Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es Inbound Marketing. Bueno, este es un proceso de promoción y fidelización. También es conocido como mercadotecnia de atracción. El Inbound Marketing es una técnica de mercadotecnia diseñada para atraer a potenciales clientes ofreciendo contenidos de interés orientados a sus necesidades y consultas como consumidores. Tiene por objetivo contactar usuarios al principio de su proceso de compra y acompañarlos hasta la transacción final. Al igual que el Design Thinking, el Inbound Marketing tiene como eje las necesidades del consumidor y en un proyecto que se desarrolla con la metodología de Design Thinking se utiliza en la fase de testear e implementar. La principal finalidad del Inbound Marketing es contactar con personas que se encuentran en el inicio de un proceso de compra de un producto o servicio determinado. A partir de aquí, acompañarlos mediante contenido apropiado y específico para ellos para cada una de las fases del proceso de compra, teniendo en cuenta su perfil, la transacción final y el tono comunicacional debe ser amigable, con el fin de fidelizarlos a la marca, al producto o al servicio del cual, pues, se está promocionando. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a trabajar Inbound Marketing, este es un proceso cíclico y parte de poder atraer a potenciales clientes. Pero ese proceso de atracción se hace a partir de construir contenidos. Pero para que yo pueda construir contenidos, necesito utilizar la herramienta de perfil del usuario y de grupo objetivo. Estas dos herramientas me van a poder ayudar a determinar cuáles son las características que tienen estas personas, cuáles son las actividades que hacen. Si no saben cómo hacer un perfil del usuario y un grupo focal, por favor vean los tutoriales que se encuentran aquí en el canal, porque eso es fundamental para poder construir la estrategia de Inbound Marketing. Entonces, nosotros no podemos construir esos contenidos si nosotros no tenemos claridad respecto a cuáles son las características que tienen esos usuarios potenciales o esos clientes. Entonces, cuando yo ya tengo claras mis características en torno a construir, voy a empezar a atraerlos. Pero, ¿cómo los atraigo? Yo necesito poder identificar un canal de comunicación. Tengo que ser muy creativo a la hora de generar la estrategia. Aquí yo solo estoy mencionando algunos elementos, pero hay muchísimas formas de poder atraerlo. Ahí como tal es que entra la creatividad del publicista, del diseñador o de la persona como tal que esté planeando la estrategia. Cuando yo estoy construyendo contenidos, pues tengo que mirar cuáles son los medios que las personas como tal reconocen. Actualmente, pues son muy populares las redes sociales, los blogs, las estrategias ATL, BTL. ¿Cómo lo logro hacer? ¿Cierto? Entonces, yo necesito poder estructurar esa estrategia a partir de esas características que tienen nuestros usuarios. Cuando yo logro atraer, ¿qué logro atraer? Realmente logro atraer tráfico. Y ese tráfico como tal, pues necesita tener unas características. Puede ser digital, puede ser análogo. Yo necesito tener la información de mi cliente. O sea, si yo tengo por objetivo fidelizarlo, yo necesito poderle hacer un seguimiento. Y ese seguimiento se hace teniendo su información. Entonces, muchas veces se recolecta a través de formularios, a veces se recolecta a través de encuestas, de diferentes formas. Pero sí es importante que yo tenga la información. Por eso es que las bases de datos son tan importantes. O sea, yo no le puedo seguir o llamar a una persona si no tengo esa información. Y para que la persona me dé su información, pues necesita poder confiar en mí. Entonces, esa fase de atracción es muy importante para que yo logre recolectar esa información. Y en torno a eso yo, y el proceso, permite empezar a convertir. ¿A convertir qué? Leads. Los leads son los que se conocen como los contactos. Y esos contactos como tal, pues me permiten hacer seguimiento, me permiten hacer gestión, me permiten construirlos. Y es muy importante. Porque cuando a uno le dicen, por ejemplo, que le dan una cita para una entrevista de trabajo o algo, eso es un contacto muy importante. Y los leads valen muchísimo en torno a la parte comercial y de poder estructurar un desarrollo. Entonces, es muy importante que yo tenga esa información, que la cuide muy bien, pero también que la estrategia que yo haya hecho permita que mi cliente potencial me la dé confiando en mí. Y eso depende de la estructura que yo estoy haciendo para poder generar una fidelización por parte de ese cliente al producto o servicio que yo estoy ofertando. Es muy importante que yo logre cerrar ventas, que yo logre vender y comercializar mi producto. Pero hay algo que es muy importante, si ustedes se fijan, esto hasta ahora es la mitad del proceso. El proceso no se cierra con una venta. Porque la idea es que yo genere recompras y que la gente como tal quiera y siga consultando los desarrollos que yo estoy haciendo. Y eso se hace a través de que los clientes tengan confianza. Pero esa confianza se genera a partir de la fidelización. ¿Cuándo yo logro fidelizar a un cliente? Cuando la gente cree en mí, le gusta lo que estoy haciendo, le gusta el producto que tengo, estoy mejorando las vidas de esas personas, estamos estructurando desarrollos que a la gente le gusta, ¿cierto? Entonces, cuando la gente, por ejemplo, compra adidas, es porque se siente identificado con esa identidad de marca, con ese branding que nosotros hemos hecho. Si ustedes no saben lo que es branding, por favor, consulten el video, que les ayuda muchísimo. Porque realmente no es solo el producto, sino es la identidad que se logra generar. Cuando una persona compra una marca, es por lo que le hace sentir, son esas sensaciones, es esa experiencia. Pero hay algo que es importante. La fidelización no es por siempre. Yo necesito mejorarla y necesito poder construirla. Cuando yo genero una estrategia con Inbound Marketing, no es algo que es 100% perfecto. Cualquier proceso siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de probar. Nosotros podemos hacer encuestas que mida el grado de satisfacción que tiene el cliente con lo que nosotros estamos haciendo. También, ¿qué le gustaría hacer? Por ejemplo, Google Analytics es una gran herramienta porque nos permite ver el diferente comportamiento que tienen las personas respecto a algo. Una de las cosas chéveres de trabajar Inbound Marketing es que está ligado a la parte digital. Y la parte digital ahora permite estructurar muchas cifras que nosotros podemos analizar y ver en qué podemos mejorar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el proceso de fidelización vuelve y conecta con esta mejora continua que nosotros estamos haciendo para atraer y siempre con la parte de construcción contenidos. ¿Por qué? Porque un cliente se siente especial cuando sienten que lo que están haciendo es para él. No es algo genérico, ¿cierto? Entonces, la idea no es hacer publicidad o desarrollos de manera genérica, sino específicos, que la gente se sienta identificada con lo que nosotros estamos haciendo. Eso como tal es lo que va a permitir que nosotros fidelicemos a esos clientes a los cuales estamos trabajando. Como conclusión, podemos decir que al terminar la estrategia con Inbound Marketing se debe poder fidelizar al cliente, pero también acompañarlo y mejorar continuamente el proceso. Es fundamental que el planteamiento que se haga con Inbound Marketing parta de necesidades y no de desarrollos superficiales. O sea, preguntémonos realmente cómo podemos generar fidelización si nosotros estamos promocionando productos basura, por así decirlo, ¿cierto? Más contaminación, generemos esa reflexión antes de que estructuremos nuestra estrategia como tal. El Inbound Marketing ayuda a promover de manera efectiva cualquier desarrollo que se haga con la metodología Design Thinking. Son complementarios porque comparten el concepto de diseño centrado en el usuario. Entonces, si tienen algunas dudas con el concepto de diseño centrado en el usuario, tenemos un video específico porque es un concepto que se maneja de manera transversal, tanto en Design Thinking como en Inbound Marketing. Muchísimas gracias, espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal, Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Todos los lunes tenemos un nuevo video en español. Todos los jueves tenemos un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias a todos ustedes, somos el canal número uno de Design Thinking en todo YouTube. Se los agradecemos profundamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.